Hola, bienvenido. Soy Christy Marie Sheldon. Muchas gracias por acompañarme. Voy a guiarte a través de una increíble meditación matutina que practico todas las mañanas. La llamo conectarse al amor en todas las cosas. Conectarse al amor en todas las cosas en tu vida y también en tu día. Cuando empieces a acostumbrarte, podrás hacerla en cinco o siete minutos y empezar tu día con el pie derecho. He notado que mientras más se practica esta meditación, hay más conexión entre el amor en todas las cosas y tu vida diaria, porque eleva tu vibración y vives en lo que llamo la energía del amor o más arriba. En última instancia, el objetivo es vivir en este tipo de energía las 24 horas del día. Así que cuando digo que tomas cinco minutos, me refiero a que tomas cinco minutos conectar con esta clase de frecuencia, pero luego tienes que respirarla, vivirla, admitirla y amarla. Las 24 horas del día. Te sorprenderá con cuánta facilidad resultan las cosas, cómo surgen los momentos de serendipía a tu alrededor, cómo atraes la abundancia y cómo la gente empieza a fijarse en ti, como con la técnica del carisma instantáneo. Te llena de luz y de la energía del amor o de una superior todo el día. Entonces, te guiaré lentamente, pero de nuevo, cuando te acostumbres, empezarás a usar este tipo de energía con bastante rapidez y luego simplemente empezarás a vivirla las 24 horas del día. Para que puedas sintonizar más profundamente, te voy a pedir que cierres los ojos y que luego eleves tu energía hacia donde veas, percibas o sientas el amor en todas las cosas. He notado que hay una dimensión a unos 90 metros arriba de tu cabeza. Ahí es donde las personas naturalmente se conectan con la luz cuando rezan o quieren conectarse con Dios, con un espíritu o con una fuente, cualquiera que sea el nombre que le des a este ser. Entonces, sintonízate con esa vibración que está 90 metros por encima de tu cabeza, donde veas, percibas o sientas la luz y el amor en todas las cosas. Quiero que imagines que ahí hay una gran puerta y que sólo tú puedes cerrarla, porque su estado natural es estar abierta. Quiero que la abras o si ya está abierta, quiero que aumentes el flujo. Luego te pediré que permitas que esa luz entre a través de la parte superior de tu cabeza para que conectes con esa energía espiritual altamente transformadora, llena de luz y de amor. Le pedirás que empiece a entrar a través de tu coronilla, la parte superior de tu cabeza, y le pedirás que el amor y la felicidad de todas las cosas fluyan hacia la coronilla para abrir la conexión. De esta manera estarás conectado y aprenderás a conectarte con el amor en todas las cosas. Permite que fluya a través de ti, que fluya en ti y que fluya a tu alrededor como si un chubasco comenzara a llenarte. Buscamos que fluya a través de la conexión de tu tercer ojo para que puedas ver el mundo desde el punto de vista del amor en todas las cosas. Permite que esta luz y este amor, esta frecuencia vibratoria más elevada, entre en tus oídos para que cuando estés hablando con alguien o escuches el mundo, puedas escuchar el amor en todo lo que dicen, para que puedas escuchar el amor en todas las cosas. Permite que esta luz entre en tu garganta para que cuando tú mismo te comuniques con el mundo, lo hagas desde la vibración del amor o más arriba, para que te comuniques con la vibración en la que el amor en todas las cosas se manifieste a través de tu propia voz. Se manifestará a través de la forma en la que ves las cosas y a través de la forma en que las cosas te hacen sentir. Permite que esta luz, esta energía vibratoria más elevada, entre en tu corazón y comience a llenarlo con la creencia, el sentimiento, la certeza de que el amor en todas las cosas puede manifestarse a través de ti, mantenerse a tu alrededor, ser atraído hacia ti y aparecer ante tu puerta. Permite que la luz llene tu corazón para que creas en el amor en todas las cosas. Permite que esta luz entre en tu región abdominal y quiero que dejes entrar esta luz para que te sientas seguro y protegido en esta vibración más elevada y también en el hecho de emanar, irradiar y atraer hacia ti el amor en todas las cosas. Permite que esta luz entre en tu área abdominal para que seas realmente coherente con lo que haces, con lo que dices, con lo que crees, con cómo actúas y con cómo te enfrentas al mundo. De esta manera, si estás alineado coherentemente, entonces tú mismo te conviertes en la energía del amor en todas las cosas. A continuación, permite que esta luz entre a través de tu raíz para que así permitas que el amor en todas las cosas se mueva a través de ti y te lleve a través del camino de más y más energía del amor o una superior. Ahora permite que esta luz entre en tus piernas, en tus rodillas y también en tus pies. Permite que el amor en todas las cosas, que este tipo de energía vibratoria más elevada, te mueva a través del mundo por medio de tus pies para que de esa manera todos tus movimientos sean coherentes con el amor en todas las cosas. Ahora vamos a conectar con el centro del planeta, porque como es arriba, así es abajo. Esto es para que la luz espiritual te permee y luego empiece a atraer y manifestar cosas para ti en todo el planeta, cosas que se mostrarán como una especie de energía del amor o más arriba, como una energía vibratoria más elevada. Permite que esta luz atraviese tu cuerpo y entre en el centro del planeta. Aunque no lo creas, el centro del planeta también te apoya para que manifiestes, crees y tengas amor, para que también seas amado. Conéctate con el espacio que se encuentra en el centro del planeta y que se siente como un abrazo grande y cálido. Es posible que respires hondo al conectar por primera vez con esta energía, que es como una bolita de luz en el centro del planeta y se siente como amor, apoyo y ayuda. Esta energía se siente como si te dijeran, ¿cómo puedo ayudarte? Donde quiera que vayas, ¿cómo puedo apoyarte? Pídele a esta luz que se siente como el amor de una madre que empiece a subir. Empezará a llenarte desde la parte inferior y luego comenzará a subir por tu cuerpo. Permite que esta energía planetaria de apoyo, que proviene del amor en todas las cosas, comience a elevarse hacia tus pies, hacia tus rodillas, hacia tus caderas y hacia tu corazón, para que estés verdaderamente arraigado en esta energía del amor en todas las cosas. Cuando llegue a tu corazón, haz que empiece a llenar todo tu campo como si fuera un gran amanecer. La energía vibratoria más elevada necesita que seas amado, necesita llenarte y que luego tú la irradies para que más y más personas se vean atraídas hacia ella. El objetivo es vivir esta energía todo el día. Empieza a irradiar este amor y esta luz, esta energía del amor o una superior, el amor en todas las cosas, alrededor de tu cuerpo en un círculo perfecto. Ahora vamos a visualizar una gran bola de luz frente a tu corazón. Quizá no seas capaz de visualizar, pero no hay problema. Puedes poner en práctica lo que puedas hacer, ya sea pensar, imaginar o visualizar. Imagina que estás extendiendo tus manos. También puedes hacerlo físicamente. Extiende tus manos frente a tu corazón. Usa la energía de tu corazón, la conexión que tienes y el amor en todas las cosas que está en tu cuerpo. Empieza a llenar una bola de amor dentro de tus manos. La llamaremos tu día. Este es tu día de hoy. Empezarás a llenar tu día con la energía del amor o más arriba. Llena el día que tienes ante ti. Lo vas a llenar con el hecho de que todas las necesidades que tengas ese día quedarán satisfechas de una manera amorosa y abundante. No quiero que te limites. Quiero que lo veas como una gran bola de posibilidades. Que veas que este amor puede surgir de cualquier parte y que, siempre y cuando sea cariñoso y amable contigo, estarás abierto a recibir este amor a partir de intercambios felices con personas y con objetos materiales. Tal vez, el dinero se refleje en este amor en todas las cosas a través de aspectos materiales. Permite que el amor en todas las cosas permee tu tiempo, para que tengas el que haga falta para lograr todo lo que necesites. Permite que este amor en todas las cosas empiece a llenar tu cuerpo, hasta que cada una de tus células esté vibrante, feliz, viva y saludable. Permite que el amor en todas las cosas empiece a llenar tus relaciones con los demás, para que todas las interacciones que tengas durante el día, reflejen una vibración tan magnífica que ponga en un estado de felicidad a la gente en cuanto te vea, en el preciso momento en que conecte contigo. Así, la gente hará hasta lo imposible por voluntad propia, porque se siente tan feliz a tu lado que quiere entregarte el mundo entero. Quiero que sientas que, en esta luz, en esta burbuja de luz en tu día, estás completamente respaldado, y que todas tus necesidades se satisfacen, incluso antes de darte cuenta de que las tienes. Ahora vamos a pedir que cada interacción esté llena de amor, que cada transacción esté llena de amor, que cada oportunidad esté llena de amor, que cada comunicación esté llena de amor, que cualquier cosa pueda ser posible mientras esté en la energía del amor o en una superior. En este momento, puedes incorporar a tu día cualquier otra cualidad que quieras. Quizá deseas amabilidad o jovialidad, todas estas son cualidades de la energía del amor o de una superior. Quizá quieras que la gente sea amable contigo o solucionar un problema. Mira cómo en esta burbuja de amor desaparece el problema al instante y queda reemplazado por la energía de una solución armoniosa y perfecta. Pídele a esta luz que atraiga más de lo que desees manifestar a lo largo de tu semana, a lo largo de tu mes y también a lo largo de tu año. La energía del amor o una superior es alegre. Entonces, permite que la energía de la alegría permee tu día. ¿Qué tal resiliencia? Quizá necesites un poco de valentía extra. Eso es amor, ¿sabes? La valentía es amor. Así que mírate a ti mismo atrayendo esta energía de resiliencia, esta energía de poder, esta energía que se encuentra en la alegría de crear. No quiero que desconectes la luz cuando sientas que tu día está lleno, sino que pases ese día pensando en esta burbuja, en el amor en todas las cosas que está permeando tu día. Y también quiero que literalmente lo irradies a todas las personas que veas y a todas las personas con las que te encuentres. Y también a todas las personas en las que pienses. Relata tu experiencia en Facebook. Cuéntame qué sucede. No te desconectes. Mantente en contacto. Te quiero muchísimo y deseo que después me cuentes tu experiencia. Adiós por ahora. No te desconectes. 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 Gracias por ver el video